...semanas estén en marcha en poco tiempo. Bueno, ya se lo habíamos anticipado, existe la firme posibilidad de que el año que viene se eliminen los feriados puentes. Esto tiene que ver con un proyecto del Ejecutivo Nacional, y este proyecto de ley enviado al Parlamento propone eliminar los feriados creados solamente con finos turísticos. De ser aprobado el proyecto del Gobierno habrá 16 días feriados y un día no laborable, el Jueves Santos. Es decir que en total se construirán 7 fines de semana largos según el Ministerio de Turismo de la Nación. Para el Gobierno estos feriados impactan negativamente en la actividad productiva del país y en la educación de los jóvenes. Para el actual Ejecutivo el régimen vigente no cumplió con las expectativas esperadas en términos de incrementar el turismo interno. Pero la iniciativa no es considerada del todo positiva, en especial por los rubros que están vinculados al turismo. Aunque en Salta, entre los referentes del sector se generaron opiniones encontradas, la Cámara de Turismo expresó su preocupación. Por su parte, la presidencia de la Asociación Salteña de Agencias de Turismo consideró que la eliminación de estos feriados no va a afectar a las empresas del rubro, ya que el pasajero cautivo va a requerir otro fin de semana largo para venir. En tanto, la Cámara Hotelera sostuvo que la eliminación de estos feriados afectaría enormemente a la provincia. De todas maneras, si la medida es para una mejor solución del país, no habría ningún problema.